Muy buenas noches, les saluda Yelenis Reina. ¿Qué tal y Félix Guillermo? Bueno, la Asociación de Babalaos y Santeros de Jallalía brinda esta noche un toque de tambor en homenaje a Reina Luisa Atamayo en una ceremonia para ella y sus familiares. Yvette Luis está en vivo con las imágenes. Buenas noches, Yvette, cuéntanos. ¿Qué tal, Félix Yelenis? Bueno, pues Reina Luisa Atamayo se encuentra esta noche aquí en Jallalía, invitada por la Asociación de Babalaos y Santeros de esta ciudad, además de otras personas que la quieren, la apoyan, la admiran y quisieron darle la bienvenida. Esta es una fiesta privada, pero hace unos minutos tuvimos la oportunidad de hablar con ella y esto fue lo que nos confesó. En este momento quiero denunciar que me informaron que Marta Díaz Rondón y Caridad Caballero se encuentran nuevamente detenidas por los terroristas asesinos del gobierno de Fidel Castro. Así reaccionó Reina Luisa Atamayo esta noche a las últimas noticias que le llegan de la isla. Mientras, este toque de guiro a changó fue uno de los deseos de Reina Luisa al llegar a Miami, que ahora le fue concedido. Reina Luisa Atamayo le pudo rendir homenaje y cumplir las promesas de su religión. No hay promesas porque, bueno, desde que fue mi hijo asesinado yo no he elaborado más. Yo siempre en Oriente, siempre hacía, digamos, allá en mi provincia, en mi naturalidad de Bane, siempre hacía el toque a mi changó, siempre, años por años. Pero ya después del fallecimiento de mi hijo, que muere asesinado, pues, recesé. El toque de guiro se utiliza en la religión de Babalaos para dar bienvenidas. Y esta es una de las muchas que Reina Luisa Atamayo y sus familiares están recibiendo del exilio cubano. Ella nos pidió y nosotros le hemos correspondido a las solicitudes que ella nos había pedido. Creo que hemos cumplido con ella, con la memoria de Zapata, que ella ha pasado mucho en Cuba, hemos estado al tanto de todo lo que ella ha pasado, ha sufrido muchísimo. Bueno, y la fiesta todavía continúa. Reina Luisa Atamayo está aquí. Según nos dicen, va a durar como alrededor de hasta las 12 de la noche. Y este es el comienzo de muchos homenajes que se le estarán dando a Reina Luisa Atamayo toda esta semana. Eso es todo de mi parte. Continúo con ustedes en los estudios. Gracias.